Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Un saludo muy cordial para Ismael En Lexington, Kentucky ¡Siguete gozando! Mis amistades, amigos y parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Y un saludo especial para el hermano Fausto en Lexington, Kentucky Síguete gozando con Ramón y sus teclados El cumbiambero de Cristo Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el tiempo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando a mi Cristo mi vida le entregué Fue transformado en aquel feliz momento Cuando a mi Cristo mi vida le entregué Y un saludo especial para nuestro hermano Matías En el estado de Georgia Síguete gozando con Ramón y sus teclados El cumbiambero de Cristo Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Y un saludo especial para los hermanos del estado de Tennessee Saludos especiales para el pastor José Pinto La última cosecha Y un saludo Para Lorenzo Franco En el estado de Kentucky Gracias por ver el video Gracias por ver el video.